Ante la necesidad de organizar mejor la venta de combustible en un contexto signado por la escasez de este recurso en el país, la provincia de Matanzas ya implementa una nueva variante a través de la plataforma Ticket, solución informática cubana que permite realizar la reservación de un servicio. Desde el jueves último se habilitó la sala de espera virtual en la cual ya se autenticaron más de 900 personas para iniciar la comercialización de combustible en el Servicentro Los Pinos en esta ciudad. La variante se extenderá próximamente a otros establecimientos similares. Además, la venta de combustible a través de la plataforma Ticket ya se implementó en otras provincias en el afán de eliminar colas listas para adquirir el recurso y su reventa.